Y llegan las cifras, la política y la religión hace tiempo que buscan a sus seguidores en las redes sociales, lo que indican los indicadores. El presidente Barack Obama tiene 106 millones de seguidores en Twitter y Donald Trump 85.6, el Dalai Lama tiene 19.2 millones y el Papa Francisco tiene 18. Álvaro Uribe Vélez 4.8 millones y Juan Manuel Santos 5.4 millones. Esto indica que Twitter está tan dividido como el país. Esto es lo que indican los indicadores.